Buenos días, hoy estamos en la semana Linux de la Universidad Distrital, la decimocrimera semana Linux. Corresponde a esta conferencia o a este espacio un tema que denominamos análisis geopolítico con sistemas de información geográfica. Estas herramientas de sistema de información geográfica, van a decirles, son libres, por eso se enmarcan dentro del grupo Linux de la Universidad Distrital, este es mi contacto y procedemos. Mi nombre es Eda Camila Rodríguez y Monique. El contenido que tengo para presentarles hoy es el siguiente, pues vamos a hablar primero de qué se trata este proyecto y por qué surgió la idea de tratar la geopolítica con herramientas que nos permitan hacer un análisis y sacar unas conclusiones. A partir de datos geográficos vamos a definir qué es un sistema de información geográfica y las herramientas, vamos a definir qué es geopolítica y estamos en el proceso de establecer la relación de los sí y la geopolítica. Esta parte requiere un poquito de elementos tanto geométricos y matemáticos asociados también a la parte de historia y procesos de poderes a través del tiempo. Y pues presentamos un primer caso de estudio de una animación básica que fue el resultado de esta pequeña investigación chiquita de las herramientas de SIG para ver un cambio multitemporal que se ha dado a través de los tiempos en el territorio de Colombia desde 1810 hasta nuestros días. Bueno, cómo surge el proyecto o por qué es interesante y qué es lo que nos motiva para iniciar esta temática que no la toca a todo el mundo y que tal vez todos quisiéramos saber de ella pero no lo hacemos. Bueno, esto surge a partir de los cambios del año pasado de ver todos los procesos que se dieron en Palestina y en Ucrania que generaron pues unos movimientos políticos bien fuertes, unos jalonazos, donde hasta hoy podemos ver las consecuencias pues de las comunas que están militando con Rusia como producto de los ataques, los ataques prorrusos y por parte del gobierno ucraniano. Esto nos lleva también a analizar pues lo que hace poco ocurrió con el avión M-17 que llevaba pues varias personas entre esos niños que cayó en una de las fronteras entre Rusia y Ucrania. Todo esto nos motiva a tratar este tema y la pregunta en sí que queremos preguntar pues es ¿qué generan las invasiones, los nuevos estados y las protestas estratégicas? ¿Qué sucede? Que en ocasiones estas revoluciones de colores que se han visto desde 1990 tienen por detrás un apoyo económico que tal vez todos desconocemos pero que se demuestra o que se materializan dentro de las fronteras de los estados. Entonces de ahí nos dirigimos a la pregunta de bueno ¿será que los sí como herramientas y nos pueden expresar lo que nos cuenta el territorio en términos de política? Y pues esta es fundamentalmente la pregunta objetivo que pretendemos solucionar o dar respuesta y es ¿se puede relacionar la geopolítica con un sistema de información geográfica? Para el desarrollo de este proyecto pues hemos tenido las siguientes fases. La primera de ellas es conceptualizar que es la geopolítica, la segunda es profundizar en unas herramientas de análisis y identificar esa relación que es como les comento el paso en el que vamos y pues mostrar un caso de estudio y pues las herramientas con las que trabajamos. Bueno, los SIG son una herramienta integradora que busca abarcar en su ámbito todas las funcionalidades que se requieren para el trabajo con variables y elementos espacialmente localizados, incorporando para ello capacidades variadas. ¿Esto qué quiere decir? Que un dato espacial va a tener atributos y elementos que nos permiten hacer un análisis a partir de unos datos y visualizarlos. Como mostraremos en un instante, la geopolítica nos permitirá en su concepto de factores geográficos, tiene dentro de esos datos espacialmente localizados un análisis y una interpretación que es lo que nosotros buscamos relacionar. Estos son los componentes del SIG, ninguno de ellos puede faltar en el momento de tener la herramienta que son pues los datos, los análisis y la visualización. Aquí viene decir que los datos o todos estos tres componentes han sido bien importantes en cuanto a la definición de las problemáticas porque resulta un poco difícil adecuar bien las fuentes de datos que vamos a utilizar para contextualizar nuestros procesos en geopolítica. Nos interesa mucho la parte de análisis, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir hacer unas superposiciones, hacer unas extracciones, unas diferencias y con respecto a eso, pues sacar una conclusión clave asociada a unas variables de recursos o de elementos económicos que se han movido en los estados. Los conceptos básicos del análisis espacial, bueno esto lo quería tocar porque casi nunca se ve, o sea casi generalmente los pasamos por encima y pues esto ha sido parte como les digo de las dos fases anteriores, vemos que hay una autocorrelación, vemos que lo diferente de un sistema de información a una base de datos común pues es el dato geográfico o el dato geométrico que en últimas pues es el que nos permite hacer una representación en cuanto a líneas, puntos o polígonos. La diferencia también de un dato espacial con otro dato es que lo podemos relacionar en términos de una posición absoluta o una posición relativa. ¿Qué nos permite este posicionamiento? Pues este posicionamiento en términos relativos nos permite obtener conclusiones con respecto a otros objetos o entidades que se encuentran cerca o tienen una relación, bueno de cercanía o de ruta o de cualquier otro tipo de relación espacial y pues esto nos va a permitir sacar una conclusión si luego traslapamos con elementos de economía y con elementos sociodemográficos. Bien, pues la autocorrelación como, digamos que como definición pues viene siendo una correlación de una variable consigo misma pero a través del espacio, entonces pues vamos a tener varios tipos de, la correlación entendida desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes comportamientos que vamos a aclarar a través de los, digamos de los procesos y nos interesa que tengamos una autocorrelación positiva o una autocorrelación negativa dependiendo de los procesos que queramos analizar. La autocorrelación proviene pues de la primera ley de la geografía que es la que les muestro allí y pues va a ser claro no trabajar con estadística clásica porque la estadística clásica en sí pues no contempla la parte de independencia, o sea, mejor dicho su base es independencia y normalidad, pero nosotros no vamos a tener independencia porque estamos manejando un nivel de autocorrelación que es el que en últimas nos interesa. Y pues vamos a averiguar la regularidad y la tendencia. Esta regularidad y tendencia en términos de aspectos políticos y sociales pues lo que nos va a llevar es a tratar de analizar unas intervenciones militares con respecto a unos discursos y a unos elementos geográficos que vamos a tener como base. Dentro de estos conceptos pues vale también la pena resaltar algunas categorías de cuestiones geográficas y también los elementos del análisis espacial que nos permiten sacar conclusiones. Entonces, como les mostraba en el triángulo, pues el análisis espacial es lo que más nos interesa. Tenemos aquí tres, no, como cinco elementos que nos permiten hacer un análisis espacial completo. Entre esos está una consulta espacial que ya viene dada por unos atributos que van a ser económicos, sociales y pues de inmigración, que esos están relacionados con la interacción espacial. Vamos a tener medición, áreas, longitudes en términos de carreteras o de lo que nos interese. Vamos a tener la posibilidad de sacar una estadística descriptiva, un análisis topológico, si nos interesa asociar unas rutas o diferentes elementos de las entidades como unas relaciones, unas reglas claras entre comportamientos de polígonos, de estados, bueno. Y las transformaciones, pues que son en realidad las transformaciones vienen a ser la parte de en realidad las reclasificaciones o de un cambio de los datos originales que inicialmente teníamos. Entonces, aquí podemos pues dar una clasificación a un objeto de entrada según nuestros objetivos o nuestros fines en el término del análisis. Las herramientas que utilizamos para la animación que vamos a ver en una de las siguientes diapositivas pues fue Gracias, Cuyis, Blender, pues nos interesa asociarlo a estas dos herramientas. ¿Por qué? Porque pues tendremos una animación que en últimas es lo que pretendemos sacar y es pues una descripción del escenario geopolítico que vayamos a definir que es incluso uno de los problemas que se presenta cuando uno trabaja datos espaciales y es el área de unidad modificable, es decir, una relación directa con la escala. Entonces, tenemos que definir bien eso para analizar los patrones que vayamos a tener en cuenta. Entonces, pues bueno, Gracias, Cuyis nos permitió hacer la animación, Cuyis, con Cuyis fundamentalmente hicimos la georreferenciación de imágenes. Yo creo que estos dos nos van a permitir también, si no se tienen las herramientas, los análisis que queramos en términos de superficies o de elementos de modelamiento de terreno. Y pues el Blender, lo que pretendemos hacer con el Blender es animar la cuestión. Vemos un ejemplo que encontré por ahí y es de unos filtros de un terreno. Vemos que también hay unas fechas. Eso es en últimas lo que nosotros queremos hacer. Al final les mostramos la animación, pero no le pusimos las fechas. Era importante, pero no logramos ubicar en ese momento donde se colocaba la fecha. Pero pues digamos que son básicamente esos modelamientos. ¿Con qué? Con una interpretación propia. O con una interpretación que se vaya haciendo en los acontecimientos y se vayan mostrando. Bueno, la conceptualización en la geopolítica. En esta parte lo que tratamos de hacer fue definir los límites entre geopolítica y geografía política. ¿Qué diferencia una de la otra? Pues bueno, que una como geografía política se encarga de los elementos internos de un estado. Es decir, los departamentos, los corregimientos o lo que hagan parte dentro del estado. Mientras que la geopolítica que se refiere a zonas internacionales o si hay elementos más del globo. Más como un estado-nación que como un elemento de departamento o de vereda. Si se quiere ver más internamente. Entonces esa es la diferencia entre geopolítica y geografía. Bien, esta fue la definición más agradable. Pues hay bastantes que ingresan otros elementos como el aspecto moral y el aspecto ético. Pero esta es la que nos interesa por los factores geográficos. Entonces es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. A fin de extraer conclusiones políticas. Entonces como vemos, pues nosotros vamos a extraer una conclusión política. Eso es lo que nos interesa del tema. A partir de el modelamiento de los factores geográficos. Que tanto recurso de X o Y característica pertenece a una zona que ha estado constantemente en guerra. ¿Qué más podemos decir de la geopolítica? Que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista político para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio nacional. Bueno, esto tiene una consecuencia y es que todos quieren tener armonía para consigo mismos, pero no con nosotros. Esto es un tema un poco de verlo porque siempre habrá uno que quiere un poquito más de poder que el otro, ¿no? Pero pues en sí es como dirigir la nación por un camino correcto. Esto obedece a qué? A unas reglas de mantenimiento y crecimiento de los estados. Como estado, pues lo importante es permanecer. Un estado es la agrupación de unos individuos que permanecen a través del tiempo, a diferencia de una comunidad que puede desaparecer fácilmente. Y la idea es mantenerlo. ¿Qué se debe hacer para mantener? Tener unos recursos básicos para la supervivencia de la gente. Esta conceptualización también tiene un nivel de impacto en términos de geoestrategia. La geoestrategia que viene siendo, como lo definen de pronto algunos militares, como el manejo de los intereses geopolíticos a nivel estratégico o a nivel militar. Y pues esto nos acerca un poco a las teorías del poder que ha sido o ha implicado un problema dentro de la conceptualización del proyecto. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una parte marítima que es importante tanto para el traslado de comercio como para otros impactos dentro del sector militar. Tenemos una parte terrestre que también nos interesa manejar en términos de recursos mineroenergéticos y pues de hidrocarburos. Tenemos un espacio aéreo que, si bien sabemos, pues cada vez que pasa un avión diferente al de nuestra armada o a uno desconocido, pues lo utilizamos de antisoberano. Y pues un espacio exterior. El espacio exterior tiene una íntima relación con la órbita geoestacionaria y con la movilidad de satélites dentro de nuestro propio espacio. Entonces, como vemos, pues no todo lo podemos manejar en dos dimensiones y la cosa es que nos iría a un bloque bastante largo si lo hacemos de manera proyectada hacia el espacio. Esto pues ha tenido un problema dentro del proyecto y es, bueno, hasta qué punto, hasta qué límite vamos a llegar con nuestro análisis. Como bien dentro de esta conceptualización vale la pena aclarar, la geopolítica pues es un término novedoso, hace más o menos un siglo. De hecho, este año cumplimos un siglo de la Primera Guerra Mundial y fue despuesitos, unos años despuesitos de la Primera Guerra donde se menciona el término de geopolítica. La geopolítica la asociaron mucho con los gobiernos nazis, el gobierno nacional socialista, porque pues a ellos les interesaba justificar su forma de expansión. Luego, a Husserl, que fue el que generó este razonamiento de que si un Estado poderoso es pequeño, tiene el derecho de ampliar su territorio si quiere seguir siendo poderoso. Entonces, fueron pues el fundamento para que ellos tuvieran los elementos de empezar a expandirse y a generar su filosofía. Bueno, Helle, estos tres son los más importantes a nivel clásico, o sea, los que dan origen al concepto. Ellos fundamentan pues unas líneas de crecimiento del Estado y que el Estado tiene un ciclo vital. En cuanto a que tiene un ciclo vital, que hace referencia, pues que un Estado va a crecer, a desarrollarse, a morirse y si no se muere, se transforma. Es el caso, pues de varios de los casos, por lo menos. Bélice pues nació hace poco, lo que pasó con la Gran Colombia. La Gran Colombia acaba en 1831, si no estoy mal, y pues dura apenas 19 años, o no como 12 años, desde que la niña era pues un íbora y toda su gente en agosto de 1819. Entonces, bueno, las leyes de crecimiento del Estado además que nos dicen que debemos tener unos recursos suficientes para proveerlos a la población y que esa población se sostenga. Por eso, el espacio amplio conserva la vida. ¿Qué más les puedo decir de esta parte de geopolítica? La parte de geopolítica se centró en una época en hablar de unas panregiones. Las panregiones fueron, digamos que las descripciones de por qué era importante el Atlántico, por qué era importante el Pacífico. Ahorita estamos mirando el Pacífico de otra manera, hacia el sudeste asiático, dado el avance tecnológico y científico que han tenido los japoneses, los tailandeses y los chinos. Y pues en ese momento se plantearon las panregiones como Europa Central, como Rusia y quien manejara ese centro, el Herland, era el que tenía el poder del mundo. El Herland, pues ese Europa Central, hasta lo que es Rusia o Siberia y todo giraba alrededor de esas panregiones. No se está de acuerdo con ese punto de vista, dado que pues era un punto de vista corto. En ese momento pues habían unas claras influencias de Occidente y Oriente, pero ahorita se mueve de forma diferente la economía mundial. Este mapa lo traigo a colación porque, pues digamos, muestra la diferencia que hay ahora con lo que es Rusia y tal vez su preocupación es por qué se sigue expandiendo la Unión Europea o la OTAN. Entonces, es bien actual esta cuestión de las panregiones como él lo denominaba hacia ese momento. O sea, el que manejara toda Francia, desde Francia hasta Polonia, pues era el que manejaba el poder mundial. Entonces, ahorita es diferente, ¿no? ¿Qué variables de estudio vamos a tener en geopolítica? Es decir, dentro de nuestros elementos de conceptualización y todo esto, pues han surgido bastantes preguntas en el momento de implementar si se va a hacer un análisis profundo y cada 15 días con Radio Glut. Y es bueno, pero tenemos que centrarnos en unos recursos bien definidos. Entonces, hay, pues como les decía, desde el espacio, desde el órbita geoestacionario hasta acá, hasta la zona territorial y continental. Entonces, están los recursos hídricos, los recursos en hidrocarburos, los recursos en flora y en fauna, además de los recursos mineros. Entonces, pues tenemos que centrarnos en uno de ellos específicamente cuando se realice el análisis porque, pues de lo contrario, no vamos a acabar nunca. Esto, pues generará unos diferentes documentos cuando se discuta, pero es un poquito difícil la delimitación en términos también de tiempo. Me preguntaban que cuánto pensaba demorarme con esto. Yo no digo que este año es suficiente. Si se saca la conceptualización de signo y geopolítica, que ya sería una ganancia. Y ya el siguiente año sería mantener el proyecto de la actualización quincenal a través de una interfaz gráfica dentro de HTML y, pues, el análisis, ¿no? En últimas, qué se va haciendo y los elementos bien definidos de lo que va sucediendo, junto con los discursos y se tienen al lado. Ahora hablamos de la relación del SID y la geopolítica. Estos son dos de los casos que hemos pensado, digamos, plantear para iniciar con una conceptualización de la relación y es cuando tenemos una capa que va a ser los límites de Colombia antes de 1928. ¿Qué pasaba, digamos, que cuando los españoles fueron sacados por los independentistas, la cosa se torna un poco difícil en el caqueta, o sea, que eso viene ya de hace tiempos? Entonces, eso es, en el caqueta en el Amazonas, eso viene de ese concepto y es de hace tiempos. Y la otra capa son los recursos naturales, pauna, flora y hidrocarburos. Es cierto que la zona invadida es muy rica en recursos. El posible análisis, ¿cuál es? Los elementos militares deben estar concentrados en las fronteras con altos niveles de disponibilidad y variedad biótica. Como cuestión acá, es bien importante esta forma de ver las capas y los posibles análisis. ¿Por qué? Porque esto depende, digamos, que en el objetivo de la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante esa época? ¿Qué sucedió si esto venía desde antes? ¿Qué pasó con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué no estuvieron allí? ¿Fue un chisme? ¿No fue un chisme? ¿Qué pasó? Entonces, eso nos permite concluir si es que nos vendimos o si es que nos invadieron efectivamente. En el segundo ejemplo, pues pusimos elementos puntuales de guerras en los últimos 20 años. La capa 2 son Estados miembros de la OTAN y no miembros. Miembros de los Estados miembros de la OTAN y no miembros. Con atributos de qué importaciones, exportaciones y elementos primarios. La pregunta a responder sería, ¿la OTAN busca expandirse? ¿Tiene que ver la cantidad de exportaciones de crudo o materias primas? Un posible análisis es el estudio de las estrategias y discursos de la OTAN frente a las intervenciones militares determinadas. En el caso, pues podemos hablarlo de Oriente, mirar a ver allá qué ha sucedido y mirar hasta dónde va la OTAN por ahí cerca, pues que es hasta Turquía. Aquí mencionamos, bueno, algunos problemas en el estudio propuesto. Como yo les he comentado, no es un tema fácil, no es un tema en el que tengamos unas fuentes confiables bien determinadas, porque, pues si bien uno escucha bastantes noticias también, hay videos en los que uno podría o no podría confiar que son a Mateo. Otro problema es la escala de análisis. ¿Hasta qué punto nos sirve llegar solo a los Estados y no meternos con la geografía política? Finalmente, los movimientos y las protestas se vienen dando desde un punto central y bien definitivo, que son las ciudades. Ahora, vamos a ver un nivel de agregación alto, vamos, si nosotros trabajamos desde el punto de vista de Estados, o tendremos que utilizar una escala que nos permita analizar el continente. Este tipo de problemas, pues nos han surgido, y pues como les mencionaba, las variables de estudio, no solo tenemos zonas continentales, también tenemos un espacio y tenemos una zona aérea, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas otras dos? Yo creo que pues vamos a ignorarlas, porque en últimamente vamos a trabajar elementos de dos dimensiones, y pues si en un futuro se puede, se extrapolará o se buscará una forma de asociar esos dos elementos a la parte del análisis geográfico. Bueno, pues ya sería un análisis geográfico en tres dimensiones, donde no tenemos en cuenta ningún modelamiento de terreno, sino que, porque el modelamiento de terreno, pues en sí nos permite analizar algunas estrategias claves de la posición militar o de la posición que nos interese, o el recurso hídrico, como bien se puede hacer, pero no nos permite irnos más allá de las fronteras de la tierra. Entonces, pues eso sería como los problemas que nos han surgido. Y el primer caso que les estuve comentando, pues es el de Colombia, y aquí vemos, digamos, los cambios que se han tenido. Aquí fue, en este periodo, fue cuando partimos la parte del Amazonas, y aquí Brasil, pues como no estaba atado a respetar las normas de los españoles, o desde los límites de los españoles, pues se coge el pedazo de acá. Esta parte es el distrito central en esa época. Y digamos que es lo que se pretende ver. Obviamente aquí se piensa poner también elementos estadísticos en términos de estadística básica y en términos de historias, ¿no? de historia o de procesos históricos. ¿En qué vamos? Bueno, estamos conceptualizando la relación, como les decía, del sí y la geopolítica. Para esto me ha tocado asociarme un poquito, o toca asociarme un poquito con personas que sepan de geopolítica. Con eso pues tienen también una claridad un poco mayor de si se dio o no por un recurso natural, y si vale la pena llevarlo por ese lado. Estamos haciendo ejercicios de experimentación base, como la que mostramos ahorita, y tratando de construir nuestro primer programa con Radio Grupo. Eso es en lo que vamos. Y pues, espero que este año, bueno, tal vez este año no, pero sí la primera semana se lo va a hacer. La cuestión de... Muchísimas gracias del primer programa. Gracias, y espero ayuda. Gracias. 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 Ya dejemos así porque nos metemos en un problema más grave. Entonces, pues hicieron un pequeño acuerdo de que se quedaba con ese trapecio, pero la otra zona sí se lo estaban a ellos. Ahora, ¿qué hay en esa zona que nos hace falta a nosotros? Está el Amazonas, o sea, la gran cantidad de una zona amazónica que nos provee o qué cosas nos provee un pescado, bueno, en términos económicos, pescados, agua, incluso recursos naturales de diversas clases como pájaros y son los pulmones del mundo, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, sí tiene influencia, pero vamos a estar siempre atados a un área modificable, o sea, si nosotros lo vemos desde más alto, pues vamos a verlo continental. Si lo vemos más cerca, pues nos vamos a hacer acercar más a una parte determinada, pero sí tiene que haber. O sea, ¿por qué tal vez va dirigido a qué tanto cuánto tiene un estado solo es un tema que todavía no se puede. Más o menos. ¿Y qué? O sea, digamos con Panamá, ¿qué pasa? Ya, listo, nos quitaron Panamá, y ahorita no hay carretera para Panamá, porque no tenemos ese control sobre Panamá. Entonces sí, sigamos más o menos por ese lado. O sea, sobre qué tanto control puede llegar a tener un estado de sí mismo si lo conoce aquí está un estado y hay una montaña que lo separa entonces nunca se van a pelear porque la montaña no nos deja pasar o sea esa barrera geográfica impide que hayan relaciones entre un o otro estado o que un estado no tenga control de otros si pero fíjate que detrás también de los elementos geográficos que tú me estás planteando también van otros elementos económicos es decir nosotros en gran medida hemos dependido durante 100 años de qué economía de la norteamericana y por eso tanta cuestión del TLC hace poco digamos que esta parte de la cuarta generación del libre comercio se centra en eso y bueno vamos a firmar unos tratados para abrirnos más al mundo qué tan bueno es eso o sea qué tan bueno viene siendo eso puede o sea dentro del análisis que vamos a hacer se pretende mirar ese tipo de cosas además pues no es mentira ni ni se puede esconder que nosotros tenemos siete bases militares acá en el país esas bases militares que no son colombianas sino estadounidenses qué efecto tienen a nivel local y dónde están ubicadas y por qué están ubicadas allí o sea ese tipo de cosas sí se piensan tratar porque una ocupación de un estado sea de cualquier forma pero a niveles militares se implica una soberanía perdida entonces viene siendo también por ese lado pero si es con el control del estado así que en la clase gracias otra pregunta ¿cuál? ¿no? aplausos aplausos